Estirocracia 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 aquí en Estirocracia hemos afirmado en varias ocasiones que la fragancia es una huella de personalidad es un sello personal muy particular un sello que le distingue y le identifica a cada quien y eso es lo que nos lleva a buscar cuál es la fragancia que más nos gusta y que mejor y que mejor nos representa o que mejor nos guarda en la memoria de quien la percibió porque ha de saber usted como ya se lo hemos dicho que la fragancia de uno cuando la percibe quien ya la conoce viene a la memoria uno mismo se acuerdan de uno porque uno es el que usa tal fragancia y hay algunas fragancias de hombre particularmente muy características como son las de Hugo Boss, las de Mont Blanc las de Chanel todas ellas son las que más usan incluso las de Calvin Klein pero hay una marca de fragancias que en lo personal me gusta más se distingue se aparta mucho de las fragancias ya mencionadas no es tan famosa no es tan conocida pero esta marca y este estilo y este estilo de fragancias es interesante porque si se preserva en la memoria de quien la percibe son fragancias que además tienen un contenido de una formulación tal entre fragancia agua y alcohol que permanecen mucho tiempo en la piel y en la ropa estas fragancias son las de la marca Loeve esta es la marca Loeve tiene muchísimas no muchísimas pero si tiene por lo menos una docena de diferentes fragancias masculinas que vale la pena que explore usted para apartarse un poco de las tradicionales y adquirir una fragancia que lo defina a usted y que le permita ser preservado en la memoria de quien la percibe para que cuando esa fragancia llegue al olfato de alguien se acuerde que sea alguien de usted Este es su canal de Estilocracia yo soy Ricardo Domínguez